La pregunta beisbolera es, ¿qué es el círculo de espera? Donde los bateadores que están antes de los que están bateando esperan su turno. Creo que el círculo de espera es donde el bateador espera su turno. Al bateador esperando el círculo de espera es el siguiente bateador que viene. O sea, donde los bateadores calientan mientras les toca el turno de bateo. No tengo idea. Ahí es donde esperan los bateadores su turno. Pues... Pues el que nunca termina. Ah, el círculo de espera de ahí. Ah, pues se podría decir que es el momento donde todos los aficionados... Bueno, los que están jugando, los jugadores, están en un... Están esperando a que llegue el otro bateador para que se termine sus tres out. Bueno, el out, perdón. Que, bueno, el bateador que termine... Que no tiene principio ni fin. Podría ser. ¿Dónde? ¿Dónde? Mira, el círculo de espera es cuando un jugador, como un ejemplo, ahorita el bateador está esperando a batear. Está esperando a su turno. ¡Eso! Pues es donde está el bateador esperando el turno del bate. ¿El qué? El bateador que está calentando para pasar a batear. Es donde el bateador espera su turno. Perfecto, gracias. El círculo de espera es el lugar que toma un bateador esperando a su compañero que haga lo que tenga que hacer. Muy bien, gracias. Gracias.